Bueno, a ver, dos, dos curiosidades para este jueves casi viernes y previernes y fin de semana largo, todo, todo lo que viene. La gente que tiene las posibilidades de conocer lugares, de irse a las sierras, por ejemplo, o al mar, o a donde sea, está bueno los fines de semana largo, ¿no? Entonces, es que hay lugares en donde la gente viene a conocer, porque por ahí hay gente que viene antes. Dice, che, por ejemplo, vamos a conocer algo de las sierras de Córdoba, entonces, bueno, vamos a alquilar 15 días, bueno, entonces vamos antes para ver el lugar. Eso está bueno. Sí, en general, si lo puedes, es lo mejor. Algunos vienen con tiempo y salen a caminar por el costado del río, por ejemplo, ¿no? Está bueno. Eso es muy lindo, mirá. Un extraterrestre, le sacaron a la foto. No, no, no. Bueno, bueno, no empecemos, ¿eh? No me digas eso. Esta imagen fue tomada en las orillas del río Pilcomayo, en Bolivia, y ha generado un revuelo, pues aseguran que allí se esconde un plato volador. Tomá. ¿Y este es el que sacó la foto? Ese es el fotógrafo. Ese es el fotógrafo. Ese es el chico. Ese es el fotógrafo, sí. Este, bueno, al borde del río Pilcomayo, en el departamento de Tarija, esto es en Bolivia, fue capturada una imagen en la que supuestamente se aprecia a un ser transparente con extremidades alargadas. Los lugareños dicen que se trata de un extraterrestre que aterrizó días previos a que se tomara la fotografía. Ahí están los testimonios de la gente, de los lugareños, diciendo que han visto el plato volador, inclusive hay unas marcas en las piedras esas que están moviendo que antes no estaban y ahora sí. Bueno, entonces dicen que posiblemente el plato volador también haya pasado por ahí, o sea, se haya sentado ahí. Bueno, o sea, la cuestión es que el tipo fue antes para ver dónde van a armar la carpa, porque estos andan en carpa. ¿Andan en carpa? No pagan cabaña, hotel, no, no, no. Los tipos estacionan el ovni en alguna parte de la sierra, lo ponen en modo transparente como él. Él es tan transparente, porque vos fíjate que... Sí, 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 se puede cuidar del otro lado de la otra vez. Y después arma la carpita, que también es transparente, por eso no los vemos. Ah, es todo transparente, por eso no los vemos. Claro, por ahí vos tenés que prestar atención si hay movimientos de agua y así, pero si no hay nada. Ahí está. Era el tipo que se está bañando al otro. Ojo. Mano larga alguno. Bueno, vamos con el otro, este es hermoso, este no es extraterrestre, pero... Pasamos cerca. Nos vamos a ir a España. Vio que en varios países europeos todavía se mantiene la tradición de los títulos nobiliarios. Sí. Que vienen. Sí. El año 1000. Muchos. ¿No? Este... Y que bueno, hasta el día de hoy, por supuesto, siguen manteniéndose. Bueno, vamos a ver el caso de estos... La pareja de estos duques. Fueron papás hace poco, una alegría hermosa, los duques de Huescar. Ahí vemos que salen con su hija. Se trata de Fernando James Stewart, él, y Sofía Palazuelo de la Casa de Alba. Son los duques de la Casa de Alba. Bien, joven, esos nombres, sí. El sábado pasado en Sevilla bautizaron a su segunda hija. Está bien, es divino, pero está muy bien. Sí. Mirá qué hermoso. Me encanta estar ahí. Bautizaron a Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz. No, ¿por qué? Micaela del Santísimo Sacramento. No, no, no. Socorro de la Santísima Trinidad y de todos los años. Así se llama. ¿Qué quiere que le diga? La bebé tiene todos... Sí. ¿Cuántos nombres tiene? Pero le dicen Luli. Porque hay que poner así. Sí, porque si no es imposible. Lo voy a volver a leer, sí. Tenemos tiempo para que me repitas todo el nombre porque va a estar hasta las 12 a lo mejor. Claro. Esta hija, la última... No, no, ¿por qué? Tiene dos. ¿Por qué hacen eso? Se llama Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz, Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo. Socorro de la Santísima Trinidad. De casi nadie, claro, con todos los nombres. Y de todos los santos. En el colegio, las señoritas van a tener que poner todos esos nombres en las libretas, que viste que siempre es un tema con esos nombres largos. No, yo honestamente, pónganle Luli, díganle Luli. ¿Por qué? Y dijeron, ¿qué es eso? ¿Por qué? No querrán quedar mal con ningún miembro de la familia. ¿Ves cuando le dicen? Ponele Carlitos como el abuelo. Y bueno, le pongo Carlitos. Pero está bien el título, ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Porque tiene 15 nombres más o menos, tiene, no sé cuántos. Sofía Fernanda, andá contándolo. Sofía Fernanda, Dolores, Cayetana, Teresa, Ángela de la Cruz. Ponele que sea uno solo. Bueno, uno solo. Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro, de la Santísima Trinidad y de todos los santos. Ah, no podemos contar uno solo esos últimos porque... Amén. Yo le hubiera puesto amén. Para cerrarle la frase. Por bebé. Mejor Luli. Después se quejan de que... ¿Qué nombre le puso a la nena? No, le puso el nombre de la abuela, un nombre viejo. Me quedo con el nombre viejo, no me importa si es nuevo viejo, pero esto lo que es. No, esto que es 11 nombres. Bueno, vamos a decirle Luli. Vamos Luli, ¿eh? Más fácil. Bueno, muchas gracias. No me molesten más. Uy. Uy.